Según Arturo Díaz, coordinador administrativo de luces de Santander, concesionario del alumbrado público de la localidad Garrotera, se han venido atendiendo las solicitudes y requerimientos de las comunidades en los sectores urbano y rural del municipio. Estos trabajos consisten en llevar iluminación a sitios oscuros donde no existía, también donde la comunidad los ha solicitado y también, digamos, haciendo como obedecer las órdenes que el mismo alcalde, como administrador del municipio, se ha preocupado también por llevar bienestar y seguridad a la comunidad. Uno de los impactos más positivos gestionados por la alcaldía de Piedecuesta ha sido la inversión en obras para garantizar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del sector rural. Y ahora que ya hay huellas, hay iluminarias de alumbrado público, es excelente porque es un paso en perfecto estado, bien para las carros, motos, cualquier clase de vehículo que pase por este puesto va a pasar tranquilamente. Las intervenciones continuarán de acuerdo a las necesidades de cada zona en particular del municipio de Piedecuesta. Desde nuestra fundación le apostamos a la creación de un proyecto social. Estamos convencidos que la educación de calidad es el pilar del desarrollo económico de un país. Durante varios años hemos trabajado en el perfeccionamiento de nuestros procesos educativos para formar líderes que contribuyan a la sociedad desde las distintas áreas del conocimiento. Reafirmamos nuestro compromiso con la educación con la reacreditación institucional multicampus. Inscripciones abiertas, universidad libre, el mejor camino al futuro. Vigilada Mineducación.